Hoy estoy cumpliendo tres años que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mandó un batallón de esbirros a secuestrarme. Hecho que cambió mi vida radicalmente porque nunca volví a mi casa, a mi trabajo y tampoco pude ver más a muchos de mis seres queridos. Antes de aquel día 21 de junio del 2021, los propagandistas del régimen hasta pagaban publicidad en las redes sociales para hacerme saber que me tenían en la mira y que pronto sería capturado. Todo esto no me intimidó y seguí sin dar marcha atrás denunciando los atropellos de la dictadura que para esa época estaban emprendiendo un oleaje secuestrando a varios de los opositores más importantes en el país. Ya para aquel día habían sido secuestrados aspirantes presidenciales, empresarios, activistas de la sociedad civil y otros políticos. Yo sabía que me tenían en la lista y que tarde o temprano irían por mí, pero jamás imaginé que yo sería de los primeros en llegar al chipote. En aquella noche del 21 de junio fui capturado en las inmediaciones de la estatua de Monseñor Lescano. La dictadura movilizó varias patrullas de sus fuerzas represoras y muchos motorizados como que si de un peligroso delincuente se tratara. Ya esposado e inmovilizado me llevaron al chipote en donde pasaría nada más y nada menos que 597 días de cautiverio. Cada uno de aquellos días las pasé con la frente en alto y con la conciencia tranquila. A mí no me quebró la dictadura, por más que lo intentaron. No me permitieron ver a mis familias hasta 72 días después. Me mantuvieron por 10 meses en una pequeña celda de castigo. Fui liberado el 9 de febrero junto a 221 presos políticos más. Y ahora sigo en esta trinchera a través de las redes sociales denunciando los abusos de la dictadura Ortega y Murillo y ahora exigiendo desde aquí la liberación de 141 hermanos nicaragüenses presos políticos que siguen en las mazmorras de Nicaragua. No me callaron allá, tampoco me van a callar aquí. Sigo firme con mis ideales y sabiendo que tomé el camino correcto. El de denunciar los abusos, los atropellos y las violaciones de los derechos humanos de esta dictadura que carga con más de 350 muertos desde abril del 2018 a esta fecha. Seguimos exigiendo libertad, democracia y justicia para todo un país que prácticamente está secuestrado por esta dictadura demencial. Sigo firme como me mantuve firme mientras estuve secuestrado en el chipote. Gracias a todas aquellas personas que pidieron por mí, que hicieron promesas, que estuvieron en oraciones y que se preocuparon por mi situación. A ellos, como a mis colegas del periodismo independiente, les estoy eternamente agradecido. Hoy inició esa terrible experiencia de aislamiento, de que me alejaron totalmente de mis seres queridos. Pero ahora aquí en libertad, mi compromiso es seguir denunciando a esta dictadura. Les agradezco a todos.